Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. Pero esta peña, tío. Última es a Libby. El Kaede está en la brecha. Estoy gilipollas, tío. La puta skin de mierda. Jagger abajo, tío. ¿Se puede plantar aquí? ¿Termes el defu? ¿Está en la bomba? No, estoy gilipollas. Estoy gilipollas. Está el defu en main. ¿Cuál es el camplán? Lo saben todo, tío. Aguantar, aguantar. Está campeando el defu. Cuidado, maestro. Aguantar, aguantar. Y lleva la skin cochina esa. La ventana es a tu derecha, a lo mejor. Te lo pongo y salto. Vale, ese era, ese era, maestro. Vente, vente para acá y plantas esa ventana. No, ¿desde dónde? Desde la puerta. Cuidado, cams. La Libby está justo, agachad la puerta. Está en el ping 3, mi güey. Ping 3, ping 3. ¿Vuelvan ahí, ping 3? Ahora voy a entrar por la puerta. Está un poco difícil ahora, eh. El caído en brecha. ¿Le veis? Muerta, muerta la Libby. El caído está en la brecha. El otro ni idea, pero el caído en la brecha. El ping 5 está caído. ¡Eh, eh! 90 por detrás, por office, por office, por office. Plantá ahí, plantá ahí. Cojón frontal. Plantá ahí. ¿Qué es el bridge? ¿Qué es el... Está en el... Está en el... Está en el... Mata, tío. Que no, no puedo plantar. Ya. Está detrás del... ¿Qué? El otro está en el brecha. Supuestamente. Está... No, está a la derecha, al fondo de la taquilla. Detrás de la bomba. ¿Ha rotado dentro del cuartito? ¿Qué es el... ¿Qué es el... Se va, se va, se va, se va, se va? Le fallo, le fallo, le fallo. Mara mía, tío, que... Me comió el puto... Jagger abajo con la skin roñón. Pero yo no lo vi. Mira el puto Jagger este, tío. Asco de esquina. No han hecho ni rotación en la bomba, tío. Ahora sí, ¿no? Ahí no arriba, sí. Ahora han hecho... Ah, están abriendo el suelo. Están abriendo el suelo. Han abriendo otra vez una ventana o puerta. ¿No puedo respawnear? El juego no me ha dejado, por favor. Be careful respawnear y abrir a Wilt. Este tío es un mono, loco. Tiene Claymore, Mewill. Pon una arriba, la ventana. Sí. Acabando de hacer la rotación. ¡Quiero dos! Tiene un aire hambre. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Hay ángulo ahí, tío. Arriba está el dos. Hay ángulo porque el personaje se teletransporta para atrás. Es cuando hace raper, tío. Tío, se me olvida. Y ahora está en main door. Tiene uno, se abre. Se está abriendo, se cierra. Al puto suelo, retrasado. Supuestamente en B no hay nadie, supuestamente. Ya. Podemos intentar plantarla, Fogamer, ¿eh? Aquí en el... ¿Tú quién eres? El techo, mira el techo bien, Sora. Hay dos arriba, tío. Tengo tu drone, Sora, aquí, ¿vale? Hay una escala de main, ¿eh? Puerta, puerta, puerta. Puerta, sigue. Se va. Se ha pirado para atrás, ¿eh? Igual puedes plantar... Eso es, ahí. Buena. Está en punto eso, maestro. Es una grana. Fenómetros, cams. Mira, mira la va aquí. En customs. Pin uno, más o menos. Pin cinco, pin cinco. Arriba, arriba, arriba. Piti dos. No, pinga. Pulsad tú, tíos. Caid en carteles. Va a baño. No sé qué hace en baño, Caid. No sé qué se ha perdido por ahí. Está loco. Va por la camp. Sigue puseando. Sigue puseando. Va por la puerta. Izquierda, en el escritorio. Más o menos pins. Vale. Le ha reventado de la gran aparente. ¿Dónde va el Caid ese? Bien, no sé, de ver, para no tenerlo bien. Hoy, dragón. Y el miércoles tienes examen. ¿De qué tienes examen? De Fuseb, no. Cuando me definan. Cuando te has suscrito, de todas formas, dragón. No me ha saltado, creo, ¿eh? O no me acuerdo. Pues si no, por aquí es un poco yolo. Pero bueno. Nadie tiene cargas de pared, ni nada. Yo tengo piñas. No. ¿Qué quieres? No, abrir la brecha. Tío, me salen. Yo estaba droneando, perdona, tío. Se comió una puta mamá y todo. Está lleno a un punto, ¿eh? Sí, yo estoy en un punto. En la rotación. Puerta, puerta, objetivo. Muerta, rotación. Mira, pitido. Muerto en la puerta, salvo limpio. Pitido, pitido. Pitido. Y el otro atrás. Muerta. Uno de vida, la Zorn. Buena. Buena. ¡Oh, me he colado! A ver, a ver, a ver, a ver. Lo del baño, lo del baño, lo del baño, lo del baño. Sí, hay glass y todo. Es que huele, se le huele a la gente. No, pues hay dos que han respawneado en... Qué raro. Pau, carma mía, a lo mejor. A la Valky. Rompan el ventilador, por favor. El de aquí arriba. Puedo con mi cámara. ¡Ah, qué tal! Nueve meses, dando a luz. ¿Cómo está el chiquín? Muchas gracias, la Z. En top de main, ¿eh? En CC creo que han abierto. ¿Qué chat main? Pues sí, sí. La A es el CC. A sí, sí, TV. La abrió fuente. Entra uno, ¿eh? Tengo dos aquí en puerta. ¡Quiero dos en dos! Ponte de alto. Glass inside, glass inside. Be free. Salió. Salió, salió, Thorn. Salió, salió, salió. Relájate, relájate. Necesito ayuda en main, ¿eh? Tengo dos. Thorn, rota para allá, Luca. Habla maestro. Que está allí solo. ¿Qué ha sonado? ¿Me has iniciado el Glass? No, no, no. A la brecha de main, a la brecha de main, Thorn. Es una de como un culatazo. Se ha disparado. Ay, Dios mío. Glass inside, guarda. ¿Cómo? 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 Salió. 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 A tres. Esta es un poco una mierda, ¿no? El escudo este lo podéis poner un pelín más atrás. Sí. Voy a poner los Joggers, oye. Sí, voy a poner un Jogger ahí. Jogger, os caí un momento, caí. Cuando tire los A's, lo pone. Dormidito encima de mí. ¿Te ha quedado? Es rico salchicha. Sí, me ha quedado. Tengo que subir un poncho a Instagram de pros salchichas. No sé me acuerdo. Se acaba la temporada en ocho días. Ah, en Remoxix Mobile, dices. Tú ponte aquí, caí. Cuando tire los A's, tires el caí. Ahí, buk. No puede tener tantas letras y no tener... Solo tener una vocal, esto. GRZ mod. Y solo que... Me han visto meterme ahí. A hacer un rappel, abre chat, mate. Menos mal que el trochot me avisa, porque si es en mi chat. Corto glass. Bueno. ¡Berechita! Dos fuera de la brecha de main, tío. Quemado, eh. Quedé cuatro. Y ahora voy y monto. Hay una Osa, tío. No, me brichean, eh. Solo... No, no brichean. Está en la puerta, se mete. No te levantes, no te levantes. Puso escudo de Osa justo en la puerta. ¿Tienes explosivo? No, no tiene. No hay nadie enrapper, Mewel. ¿Sabe si entra? No lo sabe. Mira, a ver. No sé qué decirte, eh. No sé si ha entrado, eh. No, no ha entrado. Bueno, Mewel. Está detrás, saco el escudo. Va para atrás, pasé ese también. ¿La otra es normal, puede ser? Ha recogido el escudo. Ah, sí, se lo ha llevado. Sí, sí, lo ha cogido. Se ha metido para CC. Voy al escudo, que hay cámara, que hay. Vamos a hacer el tiempo. Pero cuidado, ese te ve detrás. El guiri. Fuente, buena. CCTV puede estar ese pago, eh. No, suena rompiendo algo por Ophi, ¿no? 90, está en larga. Conmigo, ¿no? Oye, a Ophi. ¡Debago, debago, debago! Pero, tío, ¿por qué suena arriba? Está volviendo loco el sonido de esta partida, eh. Escalera de main, escalera de main. No tiene tiempo. Ha entrado. No. No, pero el Capcom. ¿Por qué suena arriba, tío? Es que se... ¡Escóndete, caí, descóndete, descóndete, descóndete! No tiene tiempo. Ahí, doctor. Esperado. Estaba ganando el una, eh. O sea, pensé que hacía en... Bueno, yo me entiendo. No se puede ser gratis con este juego, ¿no? Oh my god, stop bro, I'm stuck Can you help me? Trocher, hostia Eh, tu custom ya Eres mi cap Muchas gracias chiqui Tío, Juan, eh Trocher, repartiendo billetes Que trocher, que ahora venía David, tío Es que no me ha contestado, bueno, júgate una con nosotros ¿Dónde han matado? Madre mía, me acaba de dar like a una historia Mi primer suscriptor de YouTube Que no he conocido, es alguien que no conozco Le sigo en Instagram Porque coño, fue el primero Este pibe es legendario Bien bajete Que me ponía siempre comentarios en mi vídeo de YouTube Que tenían 20 visitas Tío, me estás puto vacilando Eso siempre me ha hecho gracia Me gustaría saber quién fue mi primer sub activo No, un sub sin más Pero claro, un sub que no sea activo Pues nunca lo voy a saber Pero un sub activo y lo tengo, lo tengo Lo tengo fichado Que sigue en Instagram Hay uno arriba, eh Nada, muerto de la Libby también Hay uno arriba, eh Abren la hatch Ay, que agobio, ¿no? That work, creo Bajando dos caderas, otro Pero no Uno cuadrado Dos cuadrado Hay uno en pasaportes Llegado a la brecha Me han puesto una nomad Me tiran flashes El de ping no lo podéis matar, eh De frente lo tienes Tienes ping dos Dentro de punto En el default plan de punto El otro tiene esta pared por cuadrado también Debajo, debajo mío Está el otro, sí Cuadrado, sí Ventanillas No sumen, no sumen más al de ping Está arriba, tío Hijo de puta, loco One top Ah, sí, gutta Detrás de bomba Herido, herido Ingel Vale Ya está GG Muy buena ¡Epa, serate! Toma, os pinto la cara Toma, bien de la hay Todas las animaciones élite es mera, eh Toma, os pinto la cara 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 Toma, os pinto la cara